¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido, nuestra vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido, nuestra vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido, nuestra vida entera Yo mi vida entera La quiero pasar Aquí mojándome contigo ¡Muchas gracias!